La Corte Suprema de Justicia de Colombia afirmó el pasado martes 22 de septiembre que la policía ejerció una constante agresión, así como una intervención sistemática, violenta y arbitraria contra aquellas personas que se manifestaron en días recientes en contra de la violencia policial, producto de la cual 13 personas fueron asesinadas y varias decenas resultaron heridas, tanto por armas de fuego como producto de golpes e intoxicación por el uso excesivo de gases. Estamos ante una fuerte resolución de los jueces del máximo tribunal de justicia de Colombia contra las fuerzas del orden, en especial contra el escuadrón móvil antidisturbios al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera impulsiva y no neutral contra las y los manifestantes. Resaltan los jueces en su comunicado que sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones. Porque el actuar de la policía, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión. A continuación, el informe que preparó el equipo del Desde Abajo. Los magistrados también otorgaron 48 horas al Ministerio de Defensa para que emita disculpas de manera oficial a todo el país por los desmanes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante el paro nacional de 2019, en la que el joven Dylan Cruz fue asesinado el 23 de noviembre producto del disparo con una escopeta calibre 12, accionada por un capitán del ESMAD. Precisamente, en su comunicado ordenan a esta unidad policial que en 48 horas suspenda al uso de este tipo de escopetas las que disparan una munición que contiene entre 600 y 700 perdigones de plomo. También que envía a la Fiscalía toda la documentación existente para que continúen las investigaciones sobre el caso. Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legíticamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la construcción no violenta del Estado Constitucional de Derecho, resaltaron los jueces en el comunicado. Alir Uribe, abogado del colectivo de abogados José Albea Restrepo, analiza el alcance de este importante fallo conocido por el país cuando la protección del derecho a la protesta es más imperiosa. Una acción fundamental para que la democracia vaya superando sus formalidades que la maniata. Queremos felicitar a muchas organizaciones de derechos humanos, a muchísimas víctimas del ESMAD, que de manera colectiva realizamos una acción de tutela para que se protegeran los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia que ejercen el derecho a la protesta. Son muchísimos casos de atropellos que se han cometido en Colombia y esta tutela está referida a los hechos de finales del año pasado, del 21 de noviembre y de los meses anteriores, donde se produjeron, como lo dice esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, una cantidad de sistemáticas agresiones del ESMAD, una cantidad de conductas ilegítimas, de uso desproporcionado de la fuerza y que obviamente ese actuar violentamente contra la manifestación, esas estigmatizaciones a los manifestantes, ese uso desmesurado y desproporcionado la fuerza utilizando incluso armas letales, armas químicas, esa detención ilegal masiva de más de 1.600 personas, esos tratos inhumanos, crueles y degradantes que en el caso por ejemplo de Sergio Alejandro Martín y de Andrés Juan Guerrero fueron mutilados sus ojos, pero eso le pasó a muchos otros manifestantes, que también se coartó la libertad de expresión e incluso se atacó a la prensa en el marco de las manifestaciones. Todos estos hechos llevaron a que se hiciera una tutela colectiva contra el presidente Duque, contra el ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo, contra el Ministerio del Interior, contra la Alcaldía, contra la Policía Nacional, contra la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En esta tutela entonces se deja claro que se ha violado esos derechos fundamentales. Por ello, la Corte Suprema ha exigido al presidente Iván Duque que en el plazo de un mes emita una orden administrativa en la que se ordene a todos los funcionarios públicos, abro comillas, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, cierro comillas. Además, abro comillas, de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, cierro comillas. Sobre el mismo particular, quienes interpusieron la tutela para proteger el derecho a la protesta hablaron sobre el significado de desacato por parte del Gobierno Nacional. Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, se refirió sobre ello. La Corte se cuidó mucho de establecer plazos muy claros para el cumplimiento de cada orden, ¿no? En la lógica de lo que estaba diciendo Alejandra, ahorita normalmente estos mecanismos o estas salas de seguimiento específicas se crean cuando hablamos de órdenes que son muy complejas, que su cumplimiento, digamos, requiere actividades y desarrollos que pueden tomar mucho tiempo y entonces nunca hay certeza de en qué momento se va a entender que se cumplió la orden o se cumplen etapas y entonces alguien tiene que estar viendo si ya casito, si ya casito, si ya casito. Entonces, en principio, en este caso la Corte fue muy clara, dio plazos, 48 horas, 30 días, 60 días, puso responsables en cada caso. Entonces, no es como de, es que estamos viendo si se le reparte a fulano o a su... No, la Corte fue muy clarita. Entonces, en principio, no quiero decir que no se pueda llegar a esa situación, pero en principio no debería ser necesario si todas las instituciones involucradas en el fallo cumplen puntualmente lo que se les ha ordenado. La formación y capacitación de los agentes en materia de derechos humanos, la elaboración de operativos policiales, abro comillas, dirigidos al restablecimiento del orden y no a agresiones injustificadas, cierro comillas, así como un uso de la fuerza en armonía con los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad, son otras de las exigencias que ha presentado el Supremo a través del comunicado. Por último, la Corte Suprema de Justicia ordenó que una vez que se tenga conocimiento de que el uso de fuerza desproporcionada ha causado daños a la vida e integridad de las personas en un plazo de seis meses y al margen de las investigaciones que haya, las autoridades tienen la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido. Este fue un informe de la vacuna, el antídoto contra la desinformación. La Corte Suprema de Justicia le puso un freno al gobierno que, como un macho, se traga el dolor y no exterioriza lo que de verdad siente. Dolor que solamente será público una vez vencidos los tiempos señalados por el alto tribunal. Por ahora, a pesar de cualquier limitación o contradicción que se le pueda señalar al pronunciamiento judicial, corresponde saludarlo por oportuno y para recordar el mar de impunidad que campea en Colombia, por evidenciar la constante violación de los derechos humanos y por abrir las puertas para la necesaria desmilitarización de los territorios y la depuración de la policía.